Es que si no, cuando abro uno, para uno solo, lo doy otro día. Es que, realmente, con cachar un butano de estos gordos y tablos, los hacían ojo, se me agarraba dos veces y salía. Había un peroro. No hice muchos, pero 16 botes de esos de casi de kilo o tal. Y le capucé la albahaca congelada que tenía, porque las hojas que cogí de ahí abajo, las dejé un día, y en el día las tenía que haber metido en agua, y no lo hice, metí la gamba. Entonces, el sabor de albahaca me incustó la hostia. El otro día hice unos macarrones para abuelo, y me sobró un poco que no embote, y tal, lo che, y bueno, me gustó mucho. Me gusta abuelo, esto y el orégano, el orégano está en el puño. Yo lo hice con un poquito de oquerano. Le capucé cuatro hojas, y luego el que tenía congelado, que lo macha aquí, como dejo aquí, y eso que me dijo una amiga, no te pases, que da muchísimos.